Gracias diputado presidente, buen día a todas y a todos los compañeros. Sin duda esta comisión tiene uno o dos de los temas más relevantes para el país. Por fortuna no se le hizo caso a las voces que decían que es un tema cultural de la corrupción y se formó una comisión ad hoc porque es un tema estructural, es un tema sistémico que requiere todo un sistema como lo ha venido atendiendo el legislativo. Pero también tenemos que tener en claro hasta dónde queremos llegar y cómo medirlo. El Sistema Nacional Anticorrupción por lo menos nos obliga a revisar 20 leyes y habrá otras que llegarán, yo creo que numerosas y estamos obligados, como se ha dicho, a legislar en forma transparente, impecable, pero también acercado, es lo más atinado en cuanto a la realidad social. Pero la gente espera buenas leyes, leyes acercadas a la realidad social, pero también resultados, va a ser complicado que esta comisión pueda darlo. De acuerdo a la opinión de varios especialistas, una vez que entre en función el Sistema Nacional Anticorrupción tendrán que pasar 5 o 10 años para ver resultados más avanzados. Pero creo que podemos ponernos, hacernos bien el propósito que en los tres años que tenemos por delante, podamos hacer el esfuerzo por tener una buena legislación y que también podamos ponerla a prueba y que eso nos obligue a hacer un balance año tras año para ver si en verdad lo que estamos haciendo tiene resultados. Y como se ha dicho aquí, pues el buen juez por su casa empieza. Yo soy del más del 90% que no ha presentado mi 3 de 3, pero les prometo que en la siguiente sesión ya estará presentado, en esta semana de hecho ya lo estamos presentando. Y también tenemos que exigirle lo mismo a la Cámara. De acuerdo a las solicitudes de transparencia a agosto de este año, solamente el 25% de la información que obliga a la ley de transparencia está disponible al público. Me parece que tenemos que obligar a que la Cámara sea transparente, ser transparente nosotros mismos e iniciar con ello a recuperar la confianza, que finalmente eso es lo que tenemos que hacer, medir la confianza de la gente. De acuerdo a la medición del latimbarómetro 2013, más del 90% de la población piensa, tiene la certeza de acuerdo a ellos, de que los partidos políticos son corruptos. Y más del 80%, el 83% para ser preciso, considera que los legisladores somos corruptos. Yo me daría por satisfecho si dentro de tres años ese índice lo hemos disminuido precisamente con las acciones que tomemos. Muchas gracias y buen día.